Todo fue vía redes sociales y en Twitter, donde se hace presente una cuenta supuestamente vinculada al capo fugitivo, fueron emitidos varios mensajes supuestamente por Joaquín el Chapo Guzmán, los cuales van dirigidos a la Semar y a Peña Nieto. El primero dice así, le aviso a Semar que si me andan buscando aquí estoy para toparles, pero a la gente inocente me la dejan en paz. Otro dice, muy bravos con la gente inocente, y a mí me llaman patrón. Y en otro tuit que publica la cuenta ya de tiempo atrás, le miento a su madre a Peña Nieto diciendo viva México y que chingue a su madre el presidente. En otra cuenta que también tiene que ver con el narcotráfico, llamada gente del Chapo, también ha emitido comunicados, por ejemplo este, aquí no pasa nada, seguimos esperando órdenes, no hagan caso a medios de comunicación, pura gente nueva. Los estamos esperando, contras y gobierno.